Allá anda, hey, allá anda una Espérate Rona, tírala, tírala Ven, 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 ven Ahí está, irá, ahí se está moviendo, irá, ahí está comiendo, si la ves Ahí abajo, irá, irá, se está moviendo, se está moviendo Irá, 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 irá No te muevas, güey Irá, si la ves dónde se mueve, irá, si se mueve ahí en el centro, irá, en el centro Aquí se está moviendo, güey Tírala puesto